Sábado, 20 de febrero, Tomatesta, comunicando los precios del jitomate en tiempo real. Tenemos calientito el clima, perfecto para el desarrollo fenológico, mejor imposible en todo México. Hablando de precios, en Iztapalapa, los tomates bajaron de 550 a 500, sigue entrando poco. Como dijimos, la gente no quiere pagar esos precios, y no existe la calidad. Pero van de 550 a 500, porque simplemente se están quedando en bodega. Recuerda que es fin de semana, y de alguna u otra forma los tienen que soltar. El precio que predomina en las etiquetas regulares es de 4.80. Ese tiene un poco más de movimiento, pero en realidad, las ventas están muy sentadas. Se presume que si pertenece, permanece así. ¿Cuál pertenece? Permanece así. Tendrá que soltar más barato. Guadalajara está de 4.20 a 3.80. Al igual que en Iztapalapa, las ventas están muy sentadas, echando la concha. Esto es debido a que la gente no quiere pagar. Sí está entrando un poco más de las zonas cercanas, por ejemplo, de Michoacán y del mismo Jalisco. Pero no hay calidad, no se está moviendo nada. Pero la gente no los quiere pagar. La tada de 20 kilogramos está de 550 a 4.80. La caja pepinera va de los 600 a los 550. Monterrey va de los 520 a 4.80. Se bajaron de ayer a hoy, al igual que en Guadalajara y la Ciudad de México, porque no hay ventas. Solamente se están haciendo las ventas para los pedidos que ya están definidos para supermercados y exportación. Pero fuera de eso, no hay nada. Nuestro pronóstico para México, como lo comentamos ayer. Si teníamos una demanda que está muy baja, en otras palabras, muy renuente a pagar, sabíamos que bajaría un poco los precios. Y es lo que estamos viendo que está pasando este fin de semana. Sin embargo, creemos que va a tender a subir o por lo menos a mantenerse, porque no hay jitomate. Entonces, nuestro pronóstico en esta ocasión sí es reservado. No sabemos a ciencia cierta si la falta de demanda se mantendrá. Sabemos que la falta de oferta sí se mantendrá. Y todo dependerá del comportamiento de la demanda para estudiar qué va a pasar con los precios. Esta caída se debe 100% a la falta de demanda, a que la gente no quiso pagarla. No hay calidad, no hay volumen. Usted va a una bodega y grita, ¡Ey, hay jitomate! Y nomás va a escuchar jitomate, jitomate, jitomate. ¡Háblale a Pamela Chu! Pamela Chu, Pamela Chu. O sea, mucho eco, mucho eco. Para el mercado de exportación, los precios cerraron igual que ayer. En el caso de Estados Unidos, los precios no han caído. Si es tan lenta en las ventas, la gente no quiere pagar estos precios, pero lo tienen que hacer. Por lo menos el día de hoy sigue igual sin caída. Se espera el clima no favorable para Florida. Agua se acerca a algo interesante que afectará a la producción de Florida. Reportaremos más a fondo el lunes. Hablando de precio en Estados Unidos, el jitomate se cotiza de los 29 a los 33. Y algunos paleteados de 34 a 36. Florida se mantiene de 33 a 35. Nuestro pronóstico para Estados Unidos es estable. No creemos que suban más. Estamos viendo el efecto que está pasando en México, pero también creemos que no va a bajar. Sin embargo, creemos que se comporte igual. Estamos viendo un tope natural. La gente está comprando productos sustitutos. Es lo que se la arregla mientras se la arregla con el precio. Muchas gracias a todos los agricultores de esta tierra azteca maravillosa. Tomatesta es amigo de los agricultores de México. Seguimos vigilando el precio para que la riqueza llegue hasta el surco. Y el que tenga jitomate, que lo corte. Pero lo más importante, si alguien te pregunta cuánto cuesta... ¡Tú lo dices! ¡Tú matesta!